...y su reconocimiento, pero con el escenar es Raúl López, así que preparados, vamos a ver con la banda que nos acompañe de Santa Fe, la banda de la granita, la banda de todos, a Piso Tocini, muchas gracias a los conocedores, y que salen cine. ...y bueno, la Chis, arriba y arriba, 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 arriba. ¡Gracias! 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 y el tremendísimo Tordas